Buenas noches, raza. Buenas noches. Me da gusto tener público. Y de los buenos, puro gallo jugado. Me da gusto cantar hoy esta noche, recordar la música que yo siempre digo con la que me parieron por allá en el Agua Caliente de Costa Sinaloa. La música de los Cervantes fue una de las primeras que escuché por allá. La banda del Compayico, los Chacales del Compayico. Esta noche vamos a hacer de cierta manera un recordatorio de algunas canciones muy viejitas, pero bonitas, al estilo aquel con el que me parieron, muchachos. Vamos a echarnos esta que se llama Ausencia Eterna. A ver qué tal nos sale. Vámonos. Un, dos, un, dos, tres. ¡Una Sinaloa y la iguena! Me dejaste con el alma en tristecía Y te llevaste la quietud de mi existencia Y en mi pecho dejaste una honda herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Dito mi ser en un penar profundo A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Oh, 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 oh ¡Abrándale! ¡La Lucita! ¡La Lucita! ¡La Lucita! He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar tantos ardientes y rencores Tiene en mis ojos arrancar la venda Y de mi pecho debo dar la calma Ando buscando un consuelo para la prenda Para enterrarte corazón con toda mi alma ¡Echele parejo, no lo veo tomar! Me dejaste con el alma en tristecidad Y te llevaste la piedra de mi existencia A ti en mi pecho dejaste una herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia ¡De Señor!